Hoy voy a hacer una deliciosa receta de salteadores. Esta es una receta dulce y salada muy típica de Murcia. Al igual que el pastel de carne y el pastel de cierva, que aquí abajo dejaré el enlace con esas dos recetas para que veáis los vídeos. Dicho esto, empezamos con la receta. Esta receta va a llevar harina, harina de fuerza, sal, agua y manteca de cerdo. Todas las cantidades y los ingredientes los dejaré en la cajita de información para que los podáis ver. Voy a ponerle aquí la sal en la harina y vamos a ir mezclándola. El agua la voy a calentar un poquito, muy poco. Y la vamos echando poquito a poco. Vamos mezclando poquito a poco el agua. Si hace falta un poquito más de agua, le añadimos. Este pastel es muy típico de la región de Murcia, como he dicho al principio. Los salteadores se suelen confundir muchas veces con los exploradores, que son muy típicos de la zona de Cartagena. La principal diferencia es que unos se hacen al horno y otros se hacen con abundante aceite en la sartén. ¿Conocéis vosotros alguna diferencia más? Si es así, dejadlo ahora mismo en los comentarios, que quiero saber vuestra opinión. La harina es de fuerza. Esta harina se encuentra en los supermercados habituales, no es difícil de encontrar. Y ahora cuando lo podamos con la espátula, la ponemos aquí en la mesa de trabajo y la trabajamos. Quitamos esto y aquí la ponemos, que la veáis, y le ponemos toda la harina. Y aquí la trabajamos. Según las harinas, según las marcas y según el agua de cada zona, si tenéis que añadirle un poquito más, pues le añadir un poquito más. Y si tenéis, para esta cantidad de harina que le voy a poner aquí, añadirle un poquito menos de agua, pues le ponéis menos. Que eso vaya en función también de la harina, de las aguas, en fin. Bueno, amigos, pues si os gusta el contenido, dadme un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos cada semana. Y compartirme y dejarme comentarios, que yo encantada. Y por supuesto, sobre todo, los de esta receta, si conocéis la diferencia entre salteadores y exploradores, también dejarme vuestros comentarios y vuestras opiniones, para cambiar impresiones con vosotros. Que yo encantada, ¿eh? De que me hagáis sugerencias y también que entre esas sugerencias que me pidáis alguien dulce, típico, que a vosotros os guste, en fin. Alguna comida típica que a vosotros os pueda gustar, para que la veáis. Que yo encantada la voy a hacer. Bueno, y sin más, vamos a seguir con la receta. Esta es una masa que tiene que quedar elástica. Tiene que quedar elástica para extenderla. Porque se tiene que extender. Una vez que haya reposado aquí unos minutos, en el mismo bol, hay que extenderla. Después, se extiende. Voy a dejarla con una media hora. Reposar. Poco más o menos. Y luego la voy a extender con un rodillo y la voy a dejar de fina, con unos 5 milímetros. Poco más o menos. Que se vea casi transparente. Al extender la masa, que se vea casi transparente. Bueno, pero ya vais a ver los pasos a seguir con la receta. Es muy sencillita de hacer. Y luego lleva un resultado delicioso. Bueno, pues la masa, como podéis ver, ya está. Vamos a hacer una bola con ella. Hemos estado trabajándola como unos 10 minutos. Un poco más o menos. Bueno, pues vamos a dejarla aquí en este bol. Para que el gluten de la masa se active. Y entonces podamos extenderla mejor y elaborar mejor la masa del salteador. Voy a taparlo con papel film y lo dejamos en un sitio que no haya corriente de aire y más bien un sitio cálido. Porque hoy hace mucho frío. No es una masa que tenga que elevar, sino que tenga el gluten que se tenga que hacer, que se tenga que activar. Para luego poder extenderla, la trabajaremos cuando haya pasado la media hora, un poquito más, y la podamos extender bien. Bueno, pues hasta ahora. Bueno, digo, la masa ha estado reposando media hora y ahora la voy a poner aquí para ir estirándola. Aquí. Ya os he dicho, no tiene que crecer. Tan solo que se active el gluten para poder estirarla, nada más. La vamos a ir estirando. Vamos a ir estirándola. Como veis, la masa ya está, ya se puede estirar, como podéis ver. Bueno, pues vamos a ir estirándola con el rodillo. Esto en las confiterías lo hacen con una máquina, que es más cómodo y lo dejan finito, finito. Lo dejan fino. La manteca tiene que estar fría para ponerla encima de la... para ir extendiéndola sobre la masa. Vamos a ir. Y la extendemos bien. Bueno, decidme también desde qué lugares me estáis viendo para mandaros también un saludo muy cordial. Vamos a extenderla todo lo que podamos. Es sencilla de preparar esta receta y luego es una delicia. Está deliciosa. Esta es la primera parte de la receta. Luego viene otra parte que es donde vamos a preparar la carne para esta receta. Eso ya lo iréis viendo en el transcurso de la preparación de este delicioso manjar de manjares que se llama salteadores. Vamos a dejarla bien finita. Bueno, como podéis ver, la masa ya está muy fina. Es muy finita. Está elástica. Y ahora vamos a ponerle manteca. Cogemos una buena cantidad de manteca y vamos untando toda la superficie. Como podéis ver, una gran cantidad de manteca. Es parecido a la tapa del pastel, pero con diferencia. Voy a quitarle los guantes porque ya no puedo trabajarlas así. Tiene que ser con las manos. Con las manos limpias. Vamos a despegar y vamos a ir enrollando nuestra masa. Si queréis hacer más cantidad, le echéis el doble de ingredientes. Nada más. Así de sencillo. No tenéis que hacer otra cosa. Un poquito más de manteca. Y hasta aquí. Que está estirada. Y ahora vamos a quitarla de aquí y la levantamos. Como podéis ver, un poquito más por aquí de manteca. Y vamos a estirar. De aquí para acá ya se estira. Vamos a seguir enrollando. Y ya se está. Y ya se está. Y ya se está. Gracias por ver el video. Pues ya le hemos enrollado la masa, se ha hecho un rulo como podéis ver, vamos a poner la masa aquí en el papel film y esto va a la nevera de un día para otro para que la masa y la manteca estén compactas y bastante frías para poder trabajarlas, sino así están muy blandas y no se pueden trabajar. Lo ideal sería tenerla 24 horas en la nevera, pero si la nevera tiene una temperatura bastante fría, yo la estoy haciendo ahora y de un día para otro también, pero ideal 24 horas, este tipo de masa. Vamos a ponérsela, vamos a liarla y a la nevera. Una vez que hayan pasado las 24 horas o que esté la masa bien fría, tiene que estar bien fría. Si la metéis de un día para otro y tenéis que hacerla con la mañana y todavía no está muy fría, pon un poquito al congelador y así se pone fría enseguida. Yo la voy a tener de un día para otro y si no está muy fría, haré lo que os he dicho al congelador unos 15 minutos o así y enseguida se puede trabajar perfectamente. Bueno, pero lo ideal son 24 horas en la nevera. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte de la receta de los arteadores. Va a llevar pollo y voy a poner dos muslos de pollo porque los arteadores van a llevar pollo, van a llevar carne. Uno que tengo ahí y otro que tengo aquí, que le voy a poner. Le he puesto zanahoria, apio, como podéis ver voy a ponerle un nabo, lo voy a cortar por la mitad, se lo voy a poner también. Chiriría, le voy a poner también para darle un buen sabor y puerro. Unos ajos y perejil. Y ahora le pongo sal y agua. Un poquito de sal, después si le falta le pongo un poco de agua. Y agua. Le pongo un poquito más de agua hasta cubrir los muslos. Pues así. Ahora enciendo el fuego y lo dejo cocer. Lo he cambiado a esta olla porque he visto que aquella de allí se me quedaba un poco pequeña. No le entraba casi nada de caldito para el pollo. Y le he puesto en esta que va a ir más rápida. Bueno, pues cuando esté el pollo ya cocido, seguimos con la receta. Hasta ahora. Bueno, pues el pollo ya está cocido. Voy a sacarlo aquí a este plato. Y he cocido también dos huevos, que van a llevarlos también los salteadores. Aquí. Voy a quitarle los huesos a la carne y a desmenuzarlas lo más pequeñita posible. Porque esto va de relleno con los salteadores y con huevos. Bueno, pues vamos a empezar a desmenuzarlo. El pollo. La pie se la he quitado porque la pie no lleva, los salteadores no llevan la pie del pollo. Voy a hacer la carne picada lo más pequeña posible. Bueno, ahora voy a echarle un poco de caldo al pollo. Que ya está aquí desmenuzado, como lo podéis ver. Para que a la hora de echárselo a los salteadores que no esté seco. Que esté jugoso. Y se cueza el caldo con la carne. No hay que ponerle mucho. Un poquito, nada más. Para que salga meloso. Pues así. No le voy a ponerme. Con esto que le he puesto es suficiente. Y mezclamos con el caldito. Que se mezcle el caldo y la carne para que quede jugosa a la hora de cocer los salteadores. Y no quede seco. Bueno, pues ya está. Todo mezclado. La masa después de 24 horas ya la he retirado del frigorífico. Y ahora voy a empezar a hacer los salteadores y a rellenarlos. Para meterlos al horno. Para hornearlos. El horno lo tengo precalentando con calor arriba y abajo. Y va a estar calentando unos 10 minutos. A 200 grados. Con las manos bien limpias. Porque no me puedo poner guantes para hacer esto. Vamos a quitarle el fit a la masa. El papel fit. Y vamos a ir... ...trabajándola. Bueno, pues vamos a ir cortando círculos. Vamos a ir así. Formando los salteadores. Untándonos los dedos de aceite. Tenemos que llevar los dedos untados de aceite. Al igual que los pasteles de carne. Bueno, pues ahora voy a ir dándole... Con el dedo un cordón. Voy a ir dándole forma. Y sacando la estría de la masa. Para que a la hora de cocerlo se le vean como los pasteles de carne. Se queden el hojaldre como si fuesen capitas. Tengo que ir haciéndole movimientos circulares desde dentro hasta afuera. Y cuando lo necesite me voy mojando los dedos de aceite. Esto es una receta que al igual que el pastel de carne. Es muy fácil de preparar. Y si lo hacéis como yo os digo. No os va a resultar difícil de hacerlo. Es muy fácil. Sencilla y muy sabrosa. Podéis disfrutar de un manjar de manjares. De la gastronomía murciana. Y además todos los trucos que hay en cada receta. Yo os lo digo. Yo no me guardo nada absolutamente. Para que no tengáis problemas a la hora de hacerlo. Aquí está una de la masa de lo que van a ser los harteadores. Ahora vamos a seguir así. Y todas las vamos a hacer así. Lo dejo aquí. Pongo la masa más allá. Para poder ir trabajando la bien. Y vamos haciéndolo igual. Nos mojamos los dedos de aceite. Y vamos a ir desde el centro de la masa hacia afuera. Es como ir deshojando una margarita. Por así decirlo. Deshojando para que le salgan al pastel todas las capitas de los haldry. No es para nada difícil. Suscribiros al canal. Que hemos visto que la mayoría de las personas que veis nuestros vídeos no os suscribís. Y la verdad suscribiros para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de recetas y otras que son riquísimas y deliciosas. Y que vosotros podéis disfrutar de ellas. Dadnos un like y compartidnos. Y dejarnos por supuesto comentarios de sugerencias y de preguntas. Lo que queréis preguntar. Que yo encantada. Las vamos a responder todes. Otra masita ya preparada del salteador. Vamos a seguir así con todes. Ya he terminado de la masa ya formarla. Ya está toda formada. Y he hecho un salteador bastante más grande. Porque a Miguel, que ya lo conocéis del janet, le encantan los salteadores. Y este se lo he hecho para él más grande. Bueno pues mirad. Ahora voy a cortar el huevo. El huevo en trozos pequeños. Así para echárselo a los salteadores. Ahora vamos a rellenar los salteadores. Y los voy a poner en una bandeja de horno. Para cocerlos. Vamos a empezar a rellenar los salteadores. Le ponemos huevo. Trocitos de huevo. Así. Y cerramos. Como si fuese una empanadilla. Los vamos a hacer. Y los ponemos en la bandeja de horno para cocerlos. No hace falta pintar la bandeja con mantequilla ni aceite ni nada. Así solamente con el papel de horno se van a cocer. Los ponemos encima y se cuesten así. Le ponemos el pollo. Le ponemos huevo. Trocitos de huevo. Y cerramos. Como si fuese una empanada. Bueno, pues así vamos haciéndolo todo. Y suscribiros al canal, eh. Que ya estáis viendo que receta tan riquísima y tan fácil de hacer. Suscribiros, eh. Que el algoritmo de YouTube es muy caprichoso y me tenéis que ayudar para que siga subiendo vídeos. Animaros y suscribiros. Que no os cuesta nada. Que gratis. Aquí están todos los salteadores rellenos. Me han salido 3 y 3, 6 y 3, 9. 9 salteadores con esa cantidad. Las cantidades y los ingredientes, como dije al principio, están en la cajita de información. Porque así los podéis ver tranquilamente y animaros a hacer esta receta porque está deliciosa y no es nada difícil de hacer. Pues voy a meterlo al horno. Que lo tengo precalentado. Lo he tenido 10 minutos a 200 grados. Y ahora lo voy a bajar a 190 grados. 15, 30 o 40 minutos. Dependente del horno también. Vamos a ello. Lo he sacado ahora mismo del horno. Voy a ponerle un poquito de mantequilla para ponerle el azúcar sobre ellos. Para que se adhiera bien el azúcar. Está muy caliente ahora mismo. Para darle un poquito de brillo a los salteadores. Y poder ponerle el azúcar sobre ellos. Vamos a ponerle el azúcar por encima. Abundante azúcar. Vamos a ponerle por encima a los salteadores. Que este es el toque dulce de la receta. Bastante azúcar. Ponerle bastante azúcar. Ahora que están calientes, bien calientes. Hay que ponérsela con un poquito de mantequilla. Mantequilla por supuesto derretida. Pues así. Vamos a dejar que se enfríen un poco y cojan bien, se adhiera bien el azúcar. Lo emplato y abro uno para que lo veáis. También vamos a bañarlo por la parte de abajo. Por la parte de abajo no hace falta. Ponerle mantequilla solo por la parte de arriba. Vamos poniendo así. Esto ha salido espectacular. Ahora lo vais a ver. Se le ven las capitas como podéis ver. Y así con todo. Aquí está el resultado final de los salteadores. Fijaros que bonitos que han quedado. Se le ven las capitas como podéis ver. A este también se le ven las capitas con su azúcar. Ahora están fríos. Ahora voy a cortar uno para que veáis como ha quedado. Voy a coger este. Que es más grande. Y lo voy a cortar. Como podéis ver. Que crujiente que está. Está crujiente, crujiente. Mirad. Vamos a cortarlo. El todo. Mirad que crujiente que está. Esto está delicioso. Mirad como se le ven todas las capitas. Como podéis ver. Todas las capitas se le ven del hojaldre. La podéis ver con el huevo, su relleno. En este también. Podéis verle todas las capitas del hojaldre. Y el relleno. Mirad que cosa más deliciosa. Tan deliciosa. Como crujiente. Bueno. Pues espero que os haya gustado la receta. Y que la hagáis. Porque esto es una verdadera delicia. Y si os ha gustado el vídeo. Suscribiros a nuestro canal. Que es gratis. Activad la campanita. Para que lo sigan llevando vídeos todas las semanas. Dadme un like. Compartidme. Y dejadnos comentarios. Que con mucho gusto. Los vamos a responder todos. Y hasta la próxima receta. Chao.